Y hoy aquí en la ciudad de Covija para inaugurar las instalaciones y la nueva agencia de nuestro Banco de Desarrollo Productivo aquí en Covija. Este es un banco de desarrollo, un banco que lo creamos en nuestro gobierno para fomentar el desarrollo y el crecimiento de los pequeños y grandes productores del país. Porque Bolivia produce. Desde el punto de vista nuestro no existe ningún otro camino para el desarrollo de nuestro querido país si no es en base a la producción. Por eso el Banco de Desarrollo Productivo. Nuestro hermano aquí que recibía de mis manos el cheque por 6 millones de bolivianos acá, es pues el Cibolivia, un crédito que busca industrializar y que busca sustituir importaciones. Y claramente, hermanas y hermanos, la castaña y la industria de la castaña tiene exactamente esos dos elementos. Hermanos pandinos, hermanos covijeños, aquí con nuestro Gilata David les decimos, nosotros nos vamos a encargar de que ese desarrollo esperado, de que esos ingresos, de esa producción, de esa industrialización en Pando, se logre en función del gobierno nacional, hermanos y hermanos. Seguiremos trabajando nuestro compromiso para ello, felicitar a todos y que sean buena hora, hermanos. ¡Que viva Pando! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro estado plurinacional de Valeria! ¡Que viva! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva! Muchas gracias, felicidades, en buena hora hermanos pandinos.